Y ya desde esa época hubo la voluntad en la que estábamos ahí, por ejemplo, nuestro primer jefe de redacción durante seis años fue Leonardo Padura y después lo ha sido durante más de 25 años Arturo Arango. Y alrededor de nosotros, junto con ellos, se han nucleado editores, diseñadores, pero también las secretarias que hemos tenido, las correctoras. O sea, lograr un trabajo colegiado. Por eso durante un tiempo tuvimos en la puerta de la oficina una cita de Pedro Enrique Jureña asociado con lo que debe ser un proyecto cultural, sobre todo una revista, que debería ser un grupo en alta tensión intelectual. Y ese desafío y esa ambición me ha acompañado en la Gaceta durante 34 años. 34 años y no se cansa Norberto Codina. Bueno, a veces el cansancio llega y se van cerrando ciclos. La revista ahora en abril va a cumplir 60 años, el 15 de abril, fundada por Nicolás Guillén y un grupo de intelectuales cubanos. Y estamos pensando, organizando las actividades con vista a sus 60 años, pero ya entrará el relevo, entrará otro equipo. Pero lo que tú apuntabas antes, la condición de revistero siempre lo acompaña. O sea, uno en esta profesión se jubila, pero no se retira. Y por tanto, ya sea en la Gaceta Futura, con otros editores, o actualmente en la Jiribilla, o en la revista de la Biblioteca Nacional José Martí, tengo una presencia y tengo un vínculo por eso que dijiste. O sea, esa pasión que se va generando y que nos va acompañando. ¿Y por qué eligió Norberto el ámbito de la cultura? A ver, desde muchacho tuve inquietudes por la lectura, muy grande, era la asignatura de Historia y de Español, siempre fueron los que más me atraían en la escuela. Y ya en la adolescencia, incluso mi primera actividad fue de obrero de imprenta, por ahí me fui acercando al libro. Me vinculé a lo que era entonces la Brigada Hermanos Saís, ya hace más de 50 años. Y por ahí se encaminaron mis inquietudes literarias. Al punto que en la Gaceta, este año se incumplen 50 de que publicara mis primeros poemas en una revista de circulación nacional. O sea, desde el año 72 ya empieza mi vínculo con la Gaceta de Cuba. Bueno, pero animar una revista cultural y poseer cualidades como escritor, siempre viene la pugna del tiempo. Me dedico más a las revistas, me dedico más a mi propia obra. Ahora, ¿cómo es que Norberto se lleva con esos dos mundos? Mira, es una pregunta que me han hecho recurrentemente en estos días. Y indiscutiblemente la condición de escritor siempre es la más cercana, la más querida. Pero la de editor puede ser tan importante de que, por ejemplo, yo te puedo decir que durante 34 años que llevo en la Gaceta, yo nunca he publicado un poema en la Gaceta, porque he antepuesto mi condición de editor. Es más, los primeros años sacrifiqué mi escritura personal volcado en la Gaceta. Tal vez fue un pretexto para determinada pereza intelectual, pero eso me compensó con creces, porque ese mismo trabajo que hice en la Gaceta me permitió generar otros proyectos y otros libros, al punto que en la revista nosotros hemos propiciado que salgan más de 20 libros, la mitad de los cuales yo he estado directamente involucrado, y en todos, en algún sentido, que tienen que ver con compilaciones de textos aparecidos en la Gaceta de Cuba, donde han estado las compilaciones que hemos hecho desde la misma revista, a veces con colaboradores como el mismo Arturo Arango o como David Curbelo, o se debe a autores como Pedro Pablo Rodríguez, o por ejemplo Arturo Soto, el director de cine se dio a conocer como escritor en las páginas de la Gaceta. O sea, ha habido un proceso de retroalimentación, por tanto tampoco son compartimentos estancos, o sea, se han retroalimentado y nos han acompañado todo este tiempo. Y a mí me gusta citar una frase de Martí que decía, escribir no es reducir, o sea, yo creo que ahí está la síntesis que todo escritor lleva consigo también un editor. Bueno, con este editor que ha recibido el Premio Nacional de Edición y que ha aprobado esa entrega total al mundo de las letras, hemos conversado hoy. Norberto Codina ha sido también muy querido por esos alumnos que quizás no en un aula, pero en la vida cotidiana, se le acercan. Y todavía su casa, su espacio vital, es escenario de tertulias, donde se habla de historia, de cultura cubana y universal, del mundo intelectual y de esa pasión permanente por su Cuba, que desde que lo conozco, no exhibe, pero siente. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. El Premio Celestino de Cuentos abrió su convocatoria para la vigésimo tercera edición que se dedica al aniversario 110 del natalicio del poeta y escritor cubano Virgilio Piñera. El certamen es auspiciado por el sello editorial La Luz de la Asociación Hermano Saíz en la filial de Olqui. Ediciones La Luz convoca a la vigésimo tercera edición del Premio Celestino de Cuento, concurso nacional que tendrá lugar entre los días 15 y 18 del próximo mes de junio. En él podrán participar todos los escritores cubanos menores de 35 años residentes en Cuba, miembros o no de la Asociación Hermano Saíz, con un cuaderno inédito que no sobrepase las 70 cuartillas. Durante el certamen se debatirá la obra del escritor cubano Virgilio Piñera, a quien se dedica esta jornada por el aniversario 110 de su natalicio. El Premio Celestino de Cuento a mí me lanzó mi carrera, de alguna manera es el principio de todo. En un momento cuando ya había desistido de mi proyecto, tenía 30 años de mi proyecto de ser escritor, apareció este concurso, me dio seguridad en mí mismo, en lo que escribía y puso mis textos a disposición del público. Y eso fue bueno porque pude ver lo que escribía por los ojos de otros, y otras personas confiaron en mí antes de que yo lo hiciera. El jurado del certamen estará integrado por prestigiosas figuras de las letras y dará a conocer el fallo el 18 de junio en la Peña Abrirse las Constelaciones, como parte del programa que incluirá además presentaciones, lecturas, conferencias y otras actividades. Desde Holguín, Roy Merchú y Denise Montero Ramírez, Noticiero Cultural. Esta semana nuestra sección Contra Apunteo dedica sus debates a la labor y los desafíos de la Universidad de las Artes en Cuba a propósito de la celebración de la décimo tercera edición del Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2022. Comparto ahora algunos criterios recibidos a través de nuestras direcciones electrónicas. Luis Orlando Gámez nos escribe desde Pinar del Río y dice él. Han transcurrido 45 años de la fundación de ELISA, sin embargo, se mantiene con la vitalidad de su primer día. Este centro es una cantera inagotable en la formación de reconocidos profesionales de nuestro país y de otras naciones. La Universidad de las Artes se ha convertido en un poderoso escudo de la nación cubana, aportando en el campo de la investigación y llevando adelante importantes proyectos de gestión sociocultural. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que mientras exista esta academia, contaremos con un arte distinguido a nivel mundial y nuestro patrimonio artístico, tangible e intangible, estará a buen resguardo. Julio César, quien nos escribe desde Camagüey, considera que la Universidad de las Artes se ha extendido a todo el país y que esas filiales provinciales pueden contribuir al desarrollo del arte en territorios para que los artistas no tengan necesidad de emigrar hacia la capital. No obstante, piensa que hace falta más compromiso de los intelectuales y artistas más reconocidos de cada ciudad, incluyendo a La Habana. En su opinión, los mejores deberían integrar los claustros y es algo que muchos de ellos le deben a la universidad que los formó. Gonzalo Rubio se refiere al tema del impacto de la universidad en las comunidades. Les leo un fragmento de su mensaje, dice Es sabido que el sometimiento a los ejercicios para la acreditación es muy riguroso y quizás en materia de extensionismo universitario con formación de proyectos comunitarios esté necesitando el ISA de un mayor robustecimiento. Realmente en el contexto social actual de los barrios y sus gobernantes municipales el proceso docente educativo de Lisa puede contribuir en todo un gran proceso catártico para mejorar la sensibilidad y la civilidad de los primeros. Quizás en otros sistemas políticos las carencias al respecto no fueran tan preocupantes pero en nuestro socialismo, por ser a este consustancial, la calidad de vida se estima aparentorio elevar los estados de la cultura, sensibilidad, espiritualidad, civilidad y disfrute de lo bello. Y son las universidades como Lisa en la vanguardia las encargadas de sus elevaciones. Marbelis Cabrera, otra televidente habitual del municipio Cerro, cree que no todos los artistas deberían estar en la universidad. Ella considera que los exámenes de ingresos deben ser más rigurosos porque en la universidad no se trata solo de hacer el arte, sino también de pensarlo. Hay creadores que no comprenden la necesidad de profundizar en los procesos y en los problemas del arte y van a la universidad sencillamente a buscar herramientas técnicas. El ISA tiene que ser un puntal en la consolidación de un pensamiento sobre el arte que se hace y el que se necesita. Debe ser un puntal teórico. Mañana me acompañará en el estudio la doctora María Luisa Pérez de Queralta, profesora de la Universidad de las Artes, quien ofrecerá sus criterios en torno a la labor y los desafíos de esa casa de altos estudios. Como siempre le digo, usted todavía puede participar si nos escriba contra.t.onc.com o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra noticieracultural.cu Ahora vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y de la música y sus protagonistas. Le hablaremos en los minutos finales de esta emisión. Prácticas constructivas desde las esencias de la tierra Transferencia de conocimientos y preservación de la diversidad cultural Red Iberoamericana Pro Terra Juntos porque revive la tierra Catorce de febrero Décimo quinto aniversario de la Casa del Changuí Amigos, los changuiseros tenemos un lugar para divertirnos Más de una década promoviendo el ritmo más auténtico del ambiente cubano Esta es la cosa más bella Con dos discos y un videoclip, la reconocida marca matancera para niños Gabi Sofi incursiona por vez primera en el mundo del audiovisual Dirigido al público infantil Bajo el sello Producciones Colibri Se presentaron los fonogramas Semillita Azul Con obras de la cantautora Lindiana Murphy Y Somos Niños de Ariel Balmaceda La popular marca de juguetes dinámicos y artículos para niños Gabi Sofi Presentó en esta capital sus nuevos productos Con los que incursiona en el mundo de la música y el audiovisual En conferencia de prensa efectuada en el Hotel Nacional de Cuba Fue lanzado el videoclip El Gallinero Primer single del álbum Somos Niños Con el que se inicia una serie de producciones audiovisuales Que la marca estará realizando en este 2022 Nos dimos cuenta que la música, el audiovisual Podría ser una vía de mucho impacto De mucha fuerza, de mucha fortaleza Para seguir transmitiendo y promoviendo esos valores en los niños Y entonces empezamos un camino con la música Empezamos un camino con el audiovisual Que se lanza casualmente hoy Estamos hablando de dos discos Un disco de música muy movida Se llama Somos Niños Son canciones mías propiamente Hace muchos años que están guardadas Que cantó mi hija mayor Y que han cantado varios niños en mi familia Es una tradición familiar Y entonces que ahora Gabi Sofi Los niños que dan imagen a la marca También la van a cantar En el tema y el videoclip Participan niños de la compañía De teatro musical infantil De Cienfuegos Abracadabra Bajo la dirección musical de Dustin Polo Y el CD Somos Niños Tiene la particularidad De ser el debut como cantantes De Gabi Sofi Los pequeños que inspiraron Y nombran la marca de juguetes Nosotros nos sentimos súper agradecidos Yo hablo en nombre mío Y en nombre de la compañía En nombre de los niños Agradecidos de que Gabi Sofi Haya tenido aquel gesto De compartir con nosotros Este mundo Esta fantasía que están viviendo ahora Se están estrenando por primera vez En el mundo artístico y musical Y que nosotros seamos Los primeros que estamos Acompañándolos en este mundo Bueno, para nosotros es La verdad es un honor Y yo como tal Como productor musical Estoy agradecido Con Ariel Balmaceda El director El presidente de Gabi Sofi De haber confiado en mí Yo llevo ya años Trabajando con niños Pero es primera vez Que me enfrento A hacer una producción musical De este tipo Una producción musical Que con tantos géneros musicales Además Como está el mercado musical En estos momentos Es un reto Es un reto muy grande De que a los niños Les guste la música Pero bueno Esperemos que como este Vengan unos más La nueva propuesta audiovisual Constituyó un reto Para su equipo realizador Es importante Que pensemos en niños Porque incluso ellos Que han estado En confinamiento Dentro de las casas Durante el tiempo De la pandemia Necesitamos llevarles Un producto Que de alegría Que ellos se puedan identificar Y tratar de hacer Algo diferente Un video Un poco más dinámico Con una música Más dinámica también Romper un poquito patrones Y algo que esté fuera De los géneros Musicales para niños Como tal Es importante Hacerlo y probar Intentarlo Por lo menos Y que pienso Que les guste Pienso que Es interesante Probar nuevas vías Incluso dentro De la audiovisual En el caso De este video Tuvimos Como meta El color Para identificarnos Como un país caribeño Uno de los colores Son los que más abundan Esos colores Y que fuera muy dinámico Eso es una de las cosas Que queríamos Porque competimos En este momento Con temas Redes sociales Con temas Youtube Necesitamos que los productos Estén dinámicos Que no aburran Ese es el principal Objetivo Necesitaba Y no estamos hablando Solamente de música Y videoclip Estamos hablando De series De televisión Estamos hablando De películas animadas Estamos hablando De películas de ficción Cosas que están en proceso En este momento De gestación Y creemos Que va a ser un camino Bastante fructífero Para la marca También se conoció En la conferencia Que el tema Del gallinero Se presentará Como sencillo En Cuba Disco 2022 Así como también Participará En el certamen De disco Semillita Azul Bajo el sello Colibrí La marca Gabi Sofi Busca con estos nuevos Productos Inculcar en los infantes El gusto Por la buena música Y el arte en general Además de otros valores Y conceptos Que promueve la marca Daniel González Cabello Noticiero Cultural Punto final En esta emisión Del noticiero cultural Le pusimos al tanto De la continuidad De los encuentros De trabajo De la asociación Hermanos Aiza En los territorios De La Habana Y Artemisa Para evaluar La labor De la organización Durante 2021 Conversamos Con Norberto Codina Premio nacional De edición del libro Y conocido De la presentación En esta capital De una nueva Producción discográfica Y audiovisual A cargo del sello Colibrí Gracias por acompañarnos En esta entrega Informativa Nosotros por supuesto Regresaremos mañana Con otras noticias Del arte Y la literatura En Cuba Y el mundo Hasta entonces Me despido Como siempre Con un saludo Desde La Habana ¿Y quién vas a llamar Más tarde? ¿Tú crees que sí Lo está haciendo? Pues Es Es una mujer De su trabajo Valor inferior Que la sociedad Le otorga a la mujer Crimen pasional Asesinato Por motivos pasionales La mató por celos Fueron los titulares Con que la prensa Reportó el crimen Consejos de salud Minimizamos el riesgo De padecer enfermedades Transmitidas por vectores Para prevenirlo Es necesario Mantener un estricto control Sobre excretas Basura Y residuales líquidos Los desechos sólidos Deben ser eliminados Del lugar Y verterlos en contenedores U otros recipientes Para este uso En lugares establecidos Ante cualquier síntoma No se automedique Acuda de inmediato Al centro de salud Más cercano Más cercano Muy buenas tardes Estimados televidentes Y radiantes Los suelos Son un recurso finito De la naturaleza Su conservación Mejoramiento Y manejo Es uno de los desafíos Ambientales Más importantes Que tiene nuestro país ¿Qué políticas Se han trazado En ese sentido Por nuestro gobierno? ¿Cómo eso se refleja En las normas jurídicas Que acaban de entrar En vigor En nuestro país? De eso Estaremos hablando Hoy En nuestra mesa redonda Que tengo el placer De compartir Con el compañero Dagoberto Rodríguez Lozano Lozano Director de suelos Y fertilizantes Del ministerio De la agricultura La compañera Odalijo Ycochea Cardoso Directora general De medio ambiente Del ministerio De ciencia Tecnología Y medio ambiente El director general Del instituto De suelos Del ministerio De la agricultura El compañero Luis Agustín Gómez Jorrín Y también La directora jurídica Del ministerio De la agricultura La compañera Mayra Cruz Legón Con ellos Estaremos compartiendo Esta mirada Este acercamiento Hacia las legislaciones Las políticas En el tema De conservación Mejoramiento Y manejo De suelos Y el uso De fertilizantes En Cuba Yo los invito A que nos acompañen Para que conozcan Más De este importante tema Que tiene que ver Con los asuntos Ambientales Pero también Con la seguridad Alimentaria Del país Bueno como decíamos En nuestra introducción Los suelos Son un recurso Finito De la naturaleza Y muchas veces No tenemos conciencia De esa cualidad Que tiene Este recurso Natural Por eso me gustaría Comenzar Esta mesa Redonda Hablando con el compañero Dagoberto Director de suelos Y fertilizantes Del ministerio De la agricultura Precisamente Sobre qué situación Tenemos hoy en Cuba Con los suelos Cuáles son Los verdaderamente Productivos En el país Cómo está El tema De la erosión De nuestra De nuestra superficie Terrestre Y cómo Se ha abordado Desde la política De gobierno Esta situación Si Randy Buenas noches Aprovechar la oportunidad De saludar A los televidentes Radio oyentes Que nos pudieran Estar Escuchando Decir Que el suelo Constituye Uno de los recursos Naturales Más importantes Para la producción Agropecuaria Y tenemos que decir Que no siempre Ha sido Bien Cuidado Bien protegido Y nuestro país No es la excepción Si ubicáramos O de hecho Ubicamos a Cuba En el contexto Internacional En temas De degradación De suelo Cuba O las áreas De suelo De Cuba Se consideran Como áreas De alta Preocupación Es decir No nos dio La naturaleza Precisamente Los suelos Con Pudiéramos decir De mayor calidad Y menos potencia Productivo También Quisiéramos decir Que Ya desde los primeros años De la revolución Una voluntad política Del Estado Y se fijaron En la primera ley De reforma agraria Artículos Que ya Iban hacia la protección De este recurso Lo que fue refrendado En nuestras constituciones Donde define bien claramente La necesidad Y la importancia De proteger este recurso Ahora bien Que nos lleva A Pudiéramos decir Actualizar Y Y aprobar la política Y su implementación jurídica Bueno Precisamente A partir de los estudios Que se han hecho De este recurso En Cuba Los cuales Por ejemplo Nos dicen Que el 71% De la superficie Del país Está afectada Por la erosión 71% 71% De ellas Consideradas muy fuertes Alrededor del 41% Del 41% Lo que evidentemente Nos pone en condiciones De tener que atender Este asunto Porque eso impacta Directamente En la capacidad Productiva De los suelos La salinidad Es otro factor Que ha Actuado Sobre el potencial Productivo De los suelos Es una isla Larga y estrecha Ruedas de mares Con una llanura Costera azul Amplia Donde hay mucha Agricultura Y que tiene un alto Potencial también De salinización Son factores Que han influido La compactación Que es algo Que no se aprecia A simple vista Sin embargo Influye En la potencial Productivo De los cielos Como también La acidez De los suelos Es decir Son factores Que van determinando Potencial productivo De los suelos Para una isla Larga y estrecha Como la nuestra El tema De la salinidad Es prácticamente Para toda la superficie De los suelos Es un asunto De alta preocupación La cual Bueno Se mantiene En monitoreo Sobre ella Yo creo Que es bueno Aclarar Que es cierto Que estos factores Existen Pero también Ocurren de manera Natural O sea Los suelos cubanos Tienen Por su Constitución genética Por su formación genética Tienen factores Que se Pudiéramos decir Que se degradan Por naturaleza Por ejemplo Se acidifican Se 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 compactan Porque su Constitución natural Hace eso Por lo tanto Bajo cualquier condición De explotación De los mismos Habrá que siempre Estar actuando Sobre esos factores Porque son Pudiéramos decir Parentales Son por naturaleza Así Y hay veces que Se compara Con otras regiones Del mundo Que no poseen Pudiéramos decir Ese potencial productivo Esos son Pudiéramos decir Causas naturales Causas que están Influyendo En los suelos Pero también está La acción del hombre La acción del hombre Que efectivamente Ha provocado Un efecto Sobre el potencial Productivo de los suelos Durante muchos años Prácticamente Este fenómeno Empezó a actuar Desde que empezó La deforestación En Cuba Mucho antes Del triunfo de la revolución Ese fue el primer factor Que expuso el suelo A los efectos De la erosión Y eso trajo Con consecuencias También Que se Por un lado Se afectara Y por el otro Estos factores Que son de carácter Pudiéramos decir Natural Se incrementara Esos factores Que le comenté Randy Pudiéramos decir Se resumen En un mapa En un estudio Donde se expone El potencial productivo De los suelos cubanos Ese mapa Ese mapa Dio como resultado Que solo El 23% De los suelos cubanos Tienen un alto potencial Productivo Algo Que Es de mucha importancia Para nosotros Trabajar políticas Que Vayan En función De buscar Una sostenibilidad En la producción Finalmente Esta política Identificó Dos grandes objetivos Uno Favorecer El desarrollo De los sistemas Agrícolas Sostenibles Que detengan Y eviten La protección De los suelos Ese es el objetivo Supremo Y todo el espíritu La legislación Eso articulado Va hacia ahí Y Visto De manera práctica Que cosa es esto Bueno No es otra cosa Que La erosión Que se produce Natural En el suelo Y que va a ocurrir Siempre En el propio acto De la producción Agropecuaria No produzca Una erosión Que esté por encima De la capacidad Natural de formación Del suelo Lo que se conoce Por ahí Como la neutralidad De la tierra Es decir Ese es el principio Y ese es el objetivo Supremo De la legislación También Tiene como un objetivo Perfeccionar El sistema de control Modernizar El sistema de control De un asunto natural Como es la conservación Del suelo Y también Autoridades nuevas Que se Autorizan Para decirlo De alguna manera Con esta legislación Y amplían El espectro De El espectro De actuación Se definieron Se definieron seis principios Importantes Que Los comentamos Muy rápidamente Pero es la sostenibilidad Es decir Todo lo que se Planifica Y se ejecute En el futuro Será pensando En que mañana No haya que cambiarlo En el corto Y en mediano plazo Estamos hablando De actuar Son un recurso Que lo bueno O lo malo Que expresan Su degradación Lo hacen Mediano Y en largo plazo Por lo tanto Esto es muy importante La prevención Como casi todo En la vida Prevenir Es el mejor negocio En el caso De los suelos Está bien demostrado Por todas las investigaciones Y la academia Que lo más económico Es prevenir Después que si un suelo Se saliniza El costo social Es tan alto Que ya es mejor Dejarlo ahí 300 años Que se vuelva A recuperar La progresividad El efecto De tantos años De erosión Y de actuación No es posible Hacerlo De ahora por ahorita Y será En la medida De las posibilidades Económicas Y también Del propio desarrollo De la ciencia Por eso es tan importante La academia En una política Como esta Porque también La ciencia Va aportando cosas Que pueden acortar Ese tiempo La responsabilidad Es una legislación Que define Y no existía La responsabilidad El que viola también Pero también La cooperación Es decir Para gobernar Un recurso como este La cooperación Resulta totalmente Imprescindible Porque estamos Hablando de algo Sobre lo que actúa No solo la agricultura Sino también El proceso Invencionista del país Y otros factores Por lo tanto Hay que atenderlo muy bien Eso le voy a preguntar Porque se habla De los suelos Pero estamos refiriendo A los suelos agrícolas Hace un tiempo Estaban acá Los compañeros Del nuevo instituto De ordenamiento Territorial y urbanismo Y nos hablaban De legislaciones También sobre Sobre los suelos Ahí actúan también Los temas de minería Agua ¿Cómo organizar eso Para no entrar en contradicción Con todos los intereses Que hay sobre el recurso suelo? Muy bien Yo creo que por ahí Tenemos una lámina Que pudiera ayudar A la comprensión Eso lo hemos Dividido En el perfil Del suelo Donde se regula Y está definida La responsabilidad De todos los organismos Que regulan aquí La superficie físico-geográfica La regula Como usted dijo El instituto De ordenamiento territorial El cual tiene Un concepto de suelo Que quizás No es el mismo Que aplicamos Para nuestra legislación Y desde la superficie Esa físico-geográfica A la roca Que le da origen Al suelo Es donde existe La vida Orgánica del suelo La que es capaz De producir alimentos Lo regula El ministerio De la agricultura Y es el objeto De esta legislación La roca Que le da origen A ese suelo En el proceso De formación Natural del suelo Lo regula El ministerio De energía y mina Y el agua Lo regula El ministerio El instituto Nacional De recursos Y durables Usted que comprenderá El trabajo De conciliación Que se hizo Dentro de estos Organismos reguladores Para poder Sacar una legislación Que no colisione Con ninguna De las normas Que pudiéramos decir Norma Este perfil Pudiéramos decir Del suelo Donde Para nosotros Lo más importante Es la parte del suelo O lo más importante No, es el objeto De regulación Es la parte del suelo Donde se producen Los alimentos ¿Y esa política Cómo se expresa Ahora en las legislaciones Que han acabado De entrar en vigor A fines de enero? Se expresa Por ejemplo En la protección Por ejemplo De los suelos Más productivos Del país Para verlo En un término Un poquito más práctico Por ejemplo Si una inversión Que vaya a generar El cambio de uso Sobre esa área Una inversión Sobre la superficie Del suelo Que va a transformar El uso De ese suelo Para siempre Tiene que Atenerse a las regulaciones De esta legislación Precisamente Para proteger Esos suelos Para la producción De alimentos Y buscando Con eso entonces Que con una menor Inversión En esos suelos Haya una mayor producción Una manera De cómo Implicamos Una legislación Con la otra En función De buscar Una sostenibilidad Una seguridad Alimentaria Un ejemplo Y así también Con la minería Por ejemplo Si se va a actuar Solo un recurso minero Que se encuentra En las capas Subyacentes Del suelo Y tiene que pasar Por la zona De regulación De nosotros Que es como le dije Desde la superficie A la roca Que le da origen Bueno pues Tiene que atender también Si el daño Es sobre esa área Tiene que también Atenerse a las regulaciones Y por ejemplo Si vamos a tener Que mover una capa vegetal Que es la capa Más importante Para nosotros Porque es precisamente Donde se produce La agricultura Se regula Que no puede ser O sea Tiene que ponerse De una manera Protegerse De tal manera Que después En el futuro Pueda volverse a usar Es decir Eso quedó bastante Bien Pudiera decir Conciliado Que nos permita Hacer un manejo Sostenible De todo este ecosistema Como usted puede apreciar Que es De la propia superficie Del suelo Está El agua Que está En las capas Subyacentes Como usted señalaba Ha sido una práctica Desde el inicio De la revolución Bueno Ese tema De la protección De los suelos Pero la realidad Es que a pesar De todo lo que Hemos avanzado En la reforestación A pesar de todo Lo que se ha hecho En el país Sigue siendo Un potencial peligro El manejo Todavía que tenemos De nuestro suelo Y de ahí La importancia De las acciones Que se han ido Acometiendo Para el mejoramiento De algunos suelos Como pasa En el caso De Pinar del Río Con los que tienen Que ver Con un ruro Tan importante Como los del cultivo Del tabaco Dedicada fundamentalmente Al cultivo emblemático De vuelta abajo La CPA Julito Díaz Perteneciente Al municipio Pinareño De Consolación Del Sur Lleva años Apostando Por la agricultura De conservación La cooperativa Logra rendimientos Superiores A 1,5 toneladas De tabaco Por hectárea Gracias a las acciones De mejoramiento De suelos Que poco a poco Combinó Con la tradición Cultural Le aplicamos El relleno vegetal Le damos Mantenimiento A nuestras curvas De nivel Curvas de nivel Que las sembramos Con betivé Que utilizamos Posteriormente En el cobertor Para los semilleros De tabaco Que nos es De gran utilidad Tenemos Un centro De lombricultura Donde aplicamos Esa materia orgánica Posteriormente También al suelo La Julito Díaz Es desde hace años Un polígono De conservación De aguas Suelos Y bosques A lo que se suma La condición De área De réplica Del programa OP15 Sobre manejo Sostenible De tierras Con la incorporación De prácticas Agroecológicas Los 50 socios De la cooperativa Han logrado Atenuar El grado De deterioro Físico Químico Y biológico Característico De las zonas Productoras De la Solanasia En Pinar del Río Nuestros suelos Son suelos De bajo contenido De materia orgánica Suelos muy pobres Llevan un rey De espalón Muy inmenso Es por eso Que requieren Para el furtivo De trabajo Es un ciclo Es un ciclo corto Y necesita Subirle los niveles De fertilidad Del suelo A aplicarle Materia orgánica La voluntad De Maribel De implementar Esta metodología De trabajo Motivó al resto Para incursionar En la aplicación De abonos verdes Otro paso Hacia la calidad De sus producciones Y se avizora Como alternativa Para el resto De los campesinos Del territorio Ante el déficit De materia orgánica En las estructuras Productivas Traslada De otras provincias Del país Altos volúmenes De materia orgánica Y de biocompos El cual Se financia Por este programa Nacional De mejoramiento Y conservación Del suelo Todas estas medidas Nos conlleva A mejorar el suelo Y con el mejoramiento Del suelo Bueno Tenemos más Productividad Y mejores rendimientos Al final En el último año La provincia Recibió un financiamiento De 20 millones De pesos Para responder Al programa Nacional De conservación Y mejoramiento De suelos En áreas Tabacaleras Elevar los rendimientos Es una prioridad Dadas las potencialidades De las vegas pinareñas En las que recae Alrededor del 65% Del tabaco Que se cosecha En Cuba Desde Pinar del Río Fátima Rivera Amador Sistema Informativo De la Televisión Cubana De la Televisión Cubana De la Televisión Cubana ¡Gracias por ver el video! ¿Cuántas son estas normas jurídicas? ¿Qué es lo que refrendan? ¿Cuáles son sus contenidos más importantes? Sobre eso pues hablamos ahora en la mesa redonda con la directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, la compañera Mayra Cruz-Legón. Mayra, ¿cuántas legislaciones conforman el paquete que da vida a esta política aprobada por el gobierno y cuáles serían, en tu opinión, los elementos más novedosos que incluyen estas legislaciones? Sí, buenas noches, Randy, para usted y para los televidentes y radio oyentes que nos escuchan. Al respecto de la instrumentación jurídica de la política sobre la conservación, mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y uso de los fertilizantes, comentar primero que este paquete normativo ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República, número 120, la ordinaria de 22 de octubre del pasado año 2021, y entró en vigor, como ya hemos comentado aquí, el pasado 22 de enero del presente año, de manera que a partir del 22 de enero es de obligatorio cumplimiento para todos los usuarios de los suelos para las actividades agropecuarias y forestales en el país. Esta Gaceta contiene normas de rango superior que, por supuesto, vienen a instrumentar no solo la política, sino también la voluntad del Estado y el gobierno cubano que se muestra en el rango normativo alto que tienen estas normas, de poder ayudar al incremento de la protección de este recurso natural, a lograr el manejo sostenible del mismo y a su vez también garantizar la fertilización integrada de los cultivos, cuestiones que, por supuesto, atañen directamente a la productividad, a mayor cantidad de producciones agropecuarias y forestales, y por ende, al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, que es un deber constitucional de nuestro Estado, su fortalecimiento. Estas normas jurídicas contenidas en la Gaceta primeramente parten de un decreto ley, el decreto ley número 50, aprobado por el Consejo de Estado en fecha 6 de agosto de 2021. Este decreto ley contiene el marco jurídico general, por supuesto, para la regulación de estas actividades de conservación, mejoramiento, manejo sostenible y, asimismo, el uso de los fertilizantes. Todo esto, como ya se ha puntualizado, en suelos agropecuarios y forestales. Por eso, lo que ya comentaban de podía ser una duda si estaríamos entrando en colisión con la ley, la reciente aprobada ley de ordenamiento territorial y urbano y gestión del suelo, aprobada en diciembre por nuestra Asamblea Nacional, pues aquí parte la disyuntiva de que no entra en contradicción precisamente porque la ley de ordenamiento regula todo lo que es el marco jurídico y urbano de este suelo, y nosotros estamos regulando con esta legislación las cuestiones relativas al uso de este suelo para actividades agropecuarias y forestales, incluidas las cañeras, frutales y todas estas producciones vinculadas a la actividad agropecuaria y forestal. De igual manera, instrumenta este decreto ley el reglamento del mismo, que es el decreto número 52 del 2021 también, aprobado por el Consejo de Ministros, y este reglamento establece, por supuesto, todas las cuestiones procedimentales ya reguladas y se desarrollan en él, como por supuesto hablamos de las cuestiones de forma, cuáles son los tiempos, quiénes son las autoridades, qué requisitos hay que cumplir para poder estar implementando todo lo dispuesto en este decreto ley. También se compone por tres resoluciones del Ministro de la Agricultura, de la 524 a la 526, que respectivamente regulan cuestiones que parten desde el funcionamiento del Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de los Suelos, como también el reglamento del Registro Central de Fertilizantes y las cuestiones relacionadas con el valor de resalcimiento ante cualquier cambio de uso del suelo. Y sobre este particular, la última resolución que contiene el paquete es relativa al pago por este valor de resalcimiento, que es la resolución 386, también del 2021, de la Ministra de Finanzas y Precios. Al respecto de esta legislación, también comentarle los antecedentes legales que se trataron cuando estaban en proceso de elaboración. Por supuesto, no dejar de señalar nuestra Constitución de la República, que en su artículo 90, inciso J, establece el deber que tienen todos los ciudadanos cubanos de proteger los recursos naturales, la flora, la fauna, y por supuesto, conservar el medio ambiente sano. También se han tenido en cuenta las disposiciones normativas internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible, también las convenciones de Naciones Unidas de las que Cuba es signataria, como por ejemplo la de cambio climático, que incide directamente en la temática de suelo. Por supuesto, las disposiciones normativas vigentes en materia ambiental en el ámbito nacional, que luego desarrollará la colega del SIGMA también la interacción de estas normas con el marco vigente en materia ambiental, que guarda mucha relación. Y se actualizó el Decreto 179 del año 1993, que era la legislación vigente en la temática de los suelos, y que también, por supuesto, fue derogado con este nuevo marco normativo. Este Decreto 179 establecía las cuestiones relativas a la protección de los suelos y el sistema contravencional respecto al mismo. Y sobre este sistema contravencional hay cuestiones de mucho avance en las nuevas normas jurídicas. Por ejemplo. El Decreto Reglamento establece un grupo de contravenciones que no solo es superior a lo que establecía el 179 en cuantías, ¿no? En el 179 aparecían nueve conductas infractoras, y en este nuevo decreto establecen sobre las 30 conductas infractoras. Pero no solo es cuantitativamente la superación, sino que se regulan otras cuestiones que estaban afectando y impactando al recurso natural suelo, y se elevan también las cuantías en cuanto a las multas y las sanciones a imponer, que atañen tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Cuando estamos hablando de estas legislaciones, se trata de asuntos que tienen que ver no solo con las entidades estatales, sino también con todo el tenente de tierra, con los productores individuales. El alcance de la norma abarca los usuarios del suelo que se definen como los que alcanzan esta norma jurídica, incluyen tanto los propietarios, usufructuarios de tierra, otros productores agropecuarios, es decir, todos los actores de la base productiva, incluidas las personas naturales y jurídicas, nuestras cooperativas como personas jurídicas, todos los que tengan vínculos con el uso de los suelos para actividades agropecuarias y forestales. Cuando hablamos de otros elementos que, en su opinión, impactan en las conductas de las personas, de las entidades, en ese cuidado de los suelos, ¿qué elemento usted destacaría también dentro de esa legislación? Sí, cabe mencionar la institucionalización de programas y sistemas que van a apoyar toda la labor de conservación y mejoramiento de los suelos. Estoy hablando de la regulación del Sistema Nacional de Suelos y Fertilizantes, que tiene una visión más participativa, que incluye tanto las autoridades de suelos del Ministerio de la Agricultura y las delegaciones de base municipales y provinciales, sino también el Instituto de Suelos, la red de laboratorios, que es el soporte técnico de este sistema y, por supuesto, todos estos actores que veníamos hablando de la base productiva. De igual manera sucede con el Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de los Suelos, que también se establece cómo funciona, cómo lograr llegar a estos mecanismos de financiamiento que el programa contempla para poder accionar directamente en esta conservación y mejoramiento que se quiere hacer llegar a los usuarios de los suelos. También pudiéramos estar señalando un grupo de obligaciones que se establecen en relación con la fertilidad de los suelos, la nutrición de los cultivos, el balance y control de los fertilizantes, con también la institucionalización por primera vez en una norma de rango superior del registro central de fertilizantes para la inscripción, el control y la comercialización de este tipo de recursos. De igual manera, tiene un fuerte impacto los temas de la regulación de las categorías agroproductivas de los suelos. Dagoberto estuvo comentando al respecto. La legislación establece las cuatro categorías agroproductivas que tienen los suelos, desde muy productivos a muy poco productivos, y el impacto está precisamente en que se define que estas categorías, sobre todo la primera y la segunda, que son los suelos de mayor productividad, solo se podrán utilizar para la producción de alimentos. Y de igual manera que cualquiera de las categorías agroproductivas se debe tener en cuenta en el plan de siembra que tienen las personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad. Es decir, que si tengo un suelo categoría agroproductiva 4, no debo tener el mismo plan que aquel que tenga un suelo categoría agroproductiva 1, que son los muy productivos. Esos son los que se protegen realmente, los que no deben ser utilizados para otras inversiones o para otros destinos, que no sea la producción de alimentos. Así mismo. De igual manera, también es novedoso todas las regulaciones relativas a las obligaciones de los usuarios de suelo en cuanto a la contaminación, a las acciones que deben estar realizando para la prevención y control de los aspectos relativos a la contaminación y el daño a los suelos. También regula otras cuestiones, sobre todo con la incorporación de la ciencia, los servicios científico-técnicos, que bueno, luego estarán desarrollando otros de los panelistas y resultan también cuestiones novedosas que traen estas normas jurídicas. Bueno, ve entonces que este paquete jurídico va a poder implementar la política aprobada por el gobierno y contiene elementos que ordenan un poco este asunto del mejoramiento, la tenencia, la conservación de los suelos. Así mismo. Y sobre todo lo adecúan al contexto ambiental y climático del que deben estar en correspondencia, que deben estar estas normas jurídicas. Bueno, de eso vamos a hablar ahora en breve con una experta. Sigamos entonces nosotros aquí en esta mesa redonda, pues acercándonos a un asunto que tiene que ver no solo con un tema ambiental, sino con un tema de seguridad nacional, la seguridad alimentaria, que sin duda es un asunto vital para este país. Así que continúe con nosotros en el programa de hoy. Este jueves en la mesa redonda conversando con el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández. La mesa redonda conversará este jueves con el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández sobre la marcha de la economía en el inicio del año, el impacto de las medidas adoptadas como parte de la estrategia de desarrollo económico y social, la inflación y otros temas de interés para nuestro pueblo. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba, los canales de YouTube de la mesa redonda y la presidencia y las páginas de Facebook de la mesa redonda, Cuba Debate y la presidencia, transmitirán en vivo este programa desde las 6 y 30 pasado meridiano. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Fidel, Soldado de las Ideas El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo. Todo ello en www.fidelcastro.com Bueno, y este asunto, como decíamos, tiene una dimensión ambiental muy importante para nuestro país y por eso está con nosotros esta tarde en la mesa redonda la directora general de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de nuestro país, la compañera Odali Joicocha Cardoso, quien ha estado con nosotros en otras emisiones de esta mesa redonda. Y me gustaría, Odali, escuchar su apreciación sobre la importancia que tiene haber aprobado esta política y haber aprobado estas normas jurídicas para el manejo de los suelos. ¿Cuánto constituye una preocupación para el país el tema de ese manejo y conservación de los suelos? ¿Y cuánto puede ayudar a una mejor coordinación entre todas estas instituciones para enfrentar un desafío como ese? Sí, muy buenas noches, Randy. Agradecer, en primer lugar, la invitación a estar acá en este importante espacio. También agradecer a todos los que siguen este espacio de la mesa redonda. Y no quería dejar de mencionar a los colegas del Ministerio de la Agricultura, con los cuales hemos tenido intensas y arduas discusiones sobre estas normas que ya han entrado en vigor. En efecto, estamos hablando de un recurso natural que es de extrema importancia y no es que uno sea más importante que el otro, pero realmente en él se sostiene la vida en nuestro planeta. Y como hablaba Dagoberto, en el caso de nuestro país, no tenemos realmente suelos de muchísima o de mucha calidad. Y por tanto, eso ha hecho que durante todo este tiempo estemos señalando que uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrenta el país es la degradación de los suelos. Aquí se hablaba de que el 71% de nuestros suelos están degradados, ya no solo por causas naturales, sino también por causas antrópicas, desde los temas de la contaminación, a los cuales también se ha referido la colega, la directora jurídica, las prácticas agrícolas, que en algún momento también han incidido negativamente sobre estos recursos. Y en estos últimos tiempos, pues, estamos viendo también la incidencia que tiene los efectos del cambio climático sobre el recurso suelo. Estamos en un momento en que, apoyados en ese derecho que tenemos cada uno de los cubanos a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado, hemos hecho una mirada integral a la necesidad del enfoque ecosistémico sobre este recurso natural. Y entonces, no quiero utilizar palabras que sean un poco extrañas para la población, pero estamos hablando de que no solo incide sobre este recurso el Ministerio de Agricultura. Aquí ya se mencionaban otras instituciones, otros organismos que inciden sobre el recurso suelo y que tienen, bueno, un enfoque productivista para obtener determinados beneficios. Entonces, en este momento y durante todo este proceso de análisis, conciliación, discusión y análisis con el Ministerio de Agricultura, pues hemos tratado de reforzar la necesidad de ver integralmente recursos suelo. No solo por lo que pueda brindar en el tema de la agricultura, sino por la necesidad de mantener su capacidad productiva en el sentido más amplio de la palabra, pero mantener ese equilibrio que tienen los ecosistemas. Yo creo que como novedad, y lo comentaba la directora jurídica, está todo lo relacionado con los bienes y servicios que brindan nuestros ecosistemas y sobre los cuales se asienta este importante recurso natural. Yo quería destacar que en este momento estamos en paralelo trabajando la actualización de la política ambiental cubana y de todo su sistema normativo. Este año tendremos nueva ley, decía la Ministra acá. Exactamente. Ya la Ministra anunciaba previo al Día de la Ciencia Cubana que, bueno, según cronograma legislativo, estaremos en la Asamblea Nacional del Poder Popular presentando el proyecto de ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Y ha sido muy discutido y hemos recibido muchos criterios, muchas consideraciones de por qué hablamos de un sistema de los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? Y estamos fundamentalmente visualizando que se vea este enfoque ecosistémico que tienen cada uno de los recursos y que no se vea cada cual desde una perspectiva, porque lo tiene este organismo o lo tiene esta entidad, o sea, en su control y gestión, sino que se pueda valorar desde una manera integral y poder mantener sus capacidades productivas, pero también no interrumpir o no fracturar ese equilibrio ecosistémico, ese equilibrio ecológico que debemos tener en un país como el nuestro. Y estas legislaciones que se han aprobado, ¿tienen esa mirada integradora, en su opinión? ¿Van a decir, a darle causa también a esa futura ley del medio ambiente? Exactamente. Tiene esa mirada integral, por eso las intensas discusiones y todos los análisis que hemos realizado, tiene esa mirada integral. Estamos hablando en el ámbito de la agricultura, del manejo sostenible de tierras. El compañero Dagoberto hablaba de la neutralidad de las tierras, o sea, estamos trayendo conceptualizaciones bien novedosas, pero que son muy necesarias para el mantenimiento del equilibrio ecológico y de las actividades que soportan el medio ambiente acá en el país. En ese sentido, hemos estado trabajando y hemos estado realizando un proceso en paralelo. Todo el proceso del anteproyecto de ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, lo que se llama la Futura Ley de Medio Ambiente, pues ha estado de alguna manera soportando también todos estos procesos que no solo desde la agricultura, sino también desde otros organismos están incidiendo sobre los recursos naturales. Nos toca a nosotros, como Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, pues dar esta mirada integral, abarcadora de los recursos naturales y por eso estamos reforzando el carácter ecosistémico, el enfoque ecosistémico que debemos dar a nuestros recursos naturales. Aunque el Ministerio de Agricultura es el principal responsable de esta legislación, al Sisma le toca una misión de control de los recursos naturales del país, ¿no? Exactamente. El Sisma, a través de sus oficinas regulatorias de seguridad ambiental y de otras estructuras de control que también forman parte de nuestro Ministerio, pues estará dando seguimiento, monitoreo sistemático a cada una de estas cuestiones vinculadas con el suelo. En este caso también estamos haciendo mucha hincapié a las afectaciones producidas por la contaminación, sobre lo cual nuestros reguladores van a centrar buena parte de su actividad y así ha quedado reflejado en la norma que lo estipula. En otro sentido, pues ha venido también un poco, digamos, que a exacerbar estos asuntos, los temas climáticos. Y bueno, casi siempre se desconecta el tema cambio climático con suelo, pero es importante que la población conozca y que todos conozcamos que después de los océanos, los suelos son el segundo sumidero de dióxido de carbono en el planeta. O sea, tienen una extrema importancia por la captación de dióxido de carbono, que como sabemos es uno de los gases de efecto invernadero que ha venido a incrementar estos efectos adversos del cambio climático sobre el país y esta condición de insularidad, pues también nos pone, digamos, ante una mayor vulnerabilidad. ¿Y esa elevación de las temperaturas como consecuencia del cambio climático también impacta en el suelo? Sí, exactamente. Hay toda una relación que se establece entre el incremento de la temperatura, la manera en que funciona el ecosistema, desde sus microorganismos, las plantas y demás, que de sumidero de carbono pueden convertirse en una fuente de emisión de gases de efecto invernadero, específicamente dióxido de carbono. Y justamente tratar de compensar ese equilibrio y detener ese equilibrio ha sido una de las proyecciones en las cuales también el plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, pues ha centrado parte de las cuestiones que durante todo este proceso hasta el año 2030 estaremos revisando. Entonces estamos en un buen momento, hemos incorporado desde la ciencia, la innovación, un grupo de cuestiones que son importantes tener en cuenta y que, bueno, van de alguna manera a también reflejarse en esta legislación ambiental en el que el país viene trabajando. La ciencia como elemento vital para la toma de decisiones, de eso estaremos hablando más adelante aquí en esta mesa redonda, pero les propongo ver también un asunto que recoge esta política y estas legislaciones que se han puesto en vigor y que tiene que ver con las proyecciones del país en el uso de biofertilizantes, del abono orgánico. Y un ejemplo de lo que se está haciendo ya, pues es este reportaje de Santiespíritu en Cabaiguan, donde hay experiencia sobre este tema. Es cachaza descompuesta, residuo de la producción azucarera que desde hace meses fertiliza las tierras en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Aramis Pérez de Cabaiguan, donde aplican un programa de mejoramiento y conservación de los suelos con el apoyo de especialistas de la Delegación Provincial de la Agricultura. En apenas dos años ya se nota el impacto en las 200 hectáreas de la unidad dedicadas a la producción tabacalera en rotación con cultivos varios. Hoy podemos decir que en nuestra cooperativa el 100% de las 21 hectáreas de tabaco están abonadas con materia orgánica. Y ha dado un salto de 1 a 1 o 2 toneladas por hectárea. El año pasado ya obtuvimos unos 7 o 4 toneladas por hectárea. Un rendimiento bueno en el cultivo del tabaco. El empleo de abonos orgánicos y verdes como compost a partir de los desechos de cosecha cuenta entre las prioridades del programa para mejorar las condiciones de las tierras en esta cooperativa. Hay cultivos que dan respuesta muy rápido al tema de los abonos orgánicos y al humo de lombriz. Incluso el humo de lombriz líquido da respuesta rapidísimo a muchísimos cultivos. En el caso de la incorporación de abonos verdes, le incorporan masa verde al suelo y mejoran todas las condiciones químicas del suelo. Canales para guiar el agua, siembras perpendiculares a la pendiente y la creación de un centro de materia orgánica también se incluyen entre las prácticas aprendidas por los productores del Aramis Pérez y que ya se multiplican en otras áreas de la provincia espirituana. Las curvas en contorno, la siembra de barreras vivas, ya sean de caña, de quingrá y de vetiver en mayor cuantía que lo estamos utilizando acá en la cooperativa. Tenemos un gran grupo de productores ya en la provincia insertado al programa de conservación de suelo que nos ha dado muchísimas ventajas de recuperación y nos ha facilitado que realmente esto se replique a la mayoría de los productores del municipio. El programa para el mejoramiento y la conservación de los suelos con asesoría externa se extenderá por cinco años en esta cooperativa. Luego tocará a sus trabajadores dar continuidad a la aplicación de las medidas para incrementar los rendimientos sin depender de productos químicos cotizados a altos precios en el mercado internacional. En San Dispiritus, Javier Alejandro Brito, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y se ha hablado mucho de ciencia, basamento importante para la toma de decisiones y detrás de la política y detrás de las legislaciones sobre el tema del manejo de suelos, el mejoramiento, la conservación en nuestro país, el uso de los fertilizantes, también hay ciencia. Y por eso está con nosotros el compañero Leo Justín Gómez Jorrin, director general del Instituto de Suelos del Ministerio de la Agricultura, entidad que por supuesto es base de todos estos análisis sobre un asunto tan vital para nuestro país. Luis, ¿cómo la ciencia se ha imbricado en todo este proceso de creación de políticas, de creación de legislaciones sobre este tema? ¿Y cuánto se ha podido hacer también en cuanto a la capacitación de todo el sector productivo y de todos los implicados en estos temas para poder en práctica ya desde el pasado mes de enero estas legislaciones? Sí, buenas tardes Randy y los demás colegas que nos acompañan, también los televidentes. Yo quisiera apuntar en primer lugar porque ya de alguna manera los que me antecedieron en la palabra han mostrado la importancia que tiene esta regulación, o sea, el decreto ley 50 y el decreto 52 para la actividad científica. Pero quiero decir que la salida, la puesta en vigor de estos decretos y las demás resoluciones están muy a tono con lo que está sucediendo en el mundo. Basta recordar que estamos en la década internacional de los suelos, que fue declarada por la FAO y por la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo, del cual este país forma parte, o sea, hay una sociedad cubana en la ciencia del suelo y formamos parte de eso. Eso nos da más comprender de que, digamos, los jefes de Estado, los políticos, los decisores, incluyendo todas las sociedades, comprenden el papel del suelo en la sostenibilidad de las sociedades modernas. También quisiera apuntar que estos decretos, ley 50, o sea, el decreto 52 tienen una fuerte base científica, o sea, todo el recorrido de lo que han explicado los compañeros aquí no podría haber sido explicado si no hubiese habido un grupo de resultados científicos de nuestro país, también desde el punto de vista internacional, y basta decir que, por ejemplo, se apoyan los objetivos de desarrollo sostenible, que seamos los objetivos de desarrollo del milenio. En la Comisión de las Naciones Unidas sobre cambio climático, biodiversidad, me voy a detener un poquito aquí, que nunca se habla de eso, incluso dentro de los documentos que ha emitido el SIGMA, que también ha trabajado mucho en esto en materia de suelo, la biodiversidad del suelo no se ha estudiado completamente. En el caso nuestro, que somos microbiólogos, todavía la diversidad de los suelos cubanos, desde el punto de vista de la microbiología del suelo, que es muy importante palabrar todos estos temas de manejo sostenible del suelo, el uso de los fertilizantes, y son, por ejemplo, la fuente, digamos, de los biofertilizantes, como se acaba de mostrar en material. Pero también son fuentes, digamos, para la producción de medicamentos y para otras cuestiones que a veces se nos olvidan. Yo también quería dejar claro, aunque Alberto lo planteó, que específicamente en el capítulo 2 del decreto ley, deja muy claro que el sistema de suelo, entre otros organismos, está formado, digamos, por el Instituto de Suelo, un grupo de entidades científicas, que no son únicamente del Ministerio de Agricultura, sino, como decía la colega del SIGMA, también estudian y evalúan el suelo y la red de laboratorio, que es el basamento y el soporte científico-técnico realmente de este sistema de suelo. Pero por primera vez, aunque tendríamos declarado las misiones nuestras, deja muy explícitamente que este es el soporte científico-técnico para implementar estos decretos. Este decreto también apoya, digamos, la actividad científica porque organiza y regula la manera en que se utilizan los servicios científicos-técnicos, por ejemplo, el alcance del servicio pedagógico-químico, hasta dónde puede llegar, y el uso de los fertilizantes, los programas de enseñanza de los que usted estaba hablando, de la capacitación, los temas referidos a contaminación de suelo, y el uso de las tecnologías de las que se nos olvida la información y la comunicación. Recuerde que actualmente, para elaborar mapas, se elaboran utilizando la cartografía digital. Y que ahora, por ejemplo, uno de los adelantos científicos que se pueden utilizar, digamos, y que se utilizan actualmente, digamos, en el Ministerio de Agricultura, es que, por ejemplo, existen sistemas informáticos que te permiten poner por capa, no únicamente decidir cuál es la categoría agroproductiva de los suelos, sino en dónde está ubicado, por ejemplo, el agua, que es muy importante para lograr altos rendimientos, pero también el relieve para entonces tomar como medida cuáles son las medidas de mejoramiento y conservación del suelo. Es decir, utilizando estos sistemas informáticos que están muy explícitos dentro de este decreto ley. Y eso ya se le agrega el uso de drones, el uso de imágenes alternatales, todos los avances que se van teniendo. Eso es parte de lo que apoya ahora. El nuevo decreto también promueve la introducción de los resultados científico-técnicos. Y fortalece, por tanto, el papel de la ciencia. Porque usted se recordará que uno de las cuestiones, uno de los problemas que tiene nuestro país, que tiene un grupo de resultados, sobre todo en materia de producción agrícola, tiene un grupo de resultados que en una época, y ahora se obliga, digamos, a utilizar o se permite e impulsa la introducción de estos resultados a la ciencia. Por ejemplo, la colega se refería que ahora las personas jurídicas y las personas naturales están obligadas, como usuarios del suelo, a conocer la categoría productiva de los suelos. Y, evidentemente, una de las cuestiones es que el plan de siembra, como ya decía, se realiza a partir de cuál es el potencial productivo que tienen esos suelos, asociado también al potencial productivo de las variedades o desde el punto de vista genético que se utilice. Otra de las cuestiones que son importantes señalar que también, digamos, impulsa la investigación científico-técnica es que el Ministerio de Agricultura, en colaboración con otros organismos y entidades, define cuáles son las prioridades de investigación. Eso te permite trabajar a demanda. Y, por tanto, si tú trabajas a demanda, eso te organiza el sistema de ciencia para buscar resultados que tengan una implementación y que tengan un resultado y una introducción directa en la producción científica. Sin dejar de tener cinesia, por ejemplo, con otros programas que ya venían, por ejemplo, como la Tarea Vida. Ahora, finalmente, yo quería decir que también estos decretos ley permiten, asimismo, se refiere a la necesidad de garantizar el relevo a la fuerza científica o la fuerza calificada. Y, a partir de ahí, dispone de un grupo de acciones que son necesarias realizar para garantizar este relevo de la fuerza calificada, porque otro de los problemas que tiene, digamos, la actividad científica es el envejecimiento de esta actividad científica. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, teniendo en cuenta la prioridad de lo que plantea esto, hace un gran apoyo, digamos, a lo que es la actividad científica actual. Es decir, que hay aporte de la ciencia a la legislación y posibilidades que brinda la legislación a la ciencia. Que brinda la dirección para impulsar el desarrollo científico. Bueno, y ahí está el llamado que ha hecho el primer secretario y presidente de la República a la necesidad de que la ciencia en la agricultura tenga el impacto que ha alcanzado la ciencia en el sector biofarmacéutico, por ejemplo, porque es vital, es imprescindible si queremos aspirar a una seguridad y un desarrollo alimentario en el país. Pero les propongo que nos siga acompañando en los minutos finales de nuestra mesa redonda. Este jueves en la Mesa Redonda conversando con el Vice Primer Ministro Alejandro Gil Fernández. La Mesa Redonda conversará este jueves con el Vice Primer Ministro y Ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández sobre la marcha de la economía en el inicio del año, el impacto de las medidas adoptadas como parte de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, la inflación y otros temas de interés para nuestro pueblo. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia, transmitirán en vivo este programa desde las 6 y 30 pasado meridiano. Mesa Redonda, Más Allá de la Noticia. Bueno, Dagoberto, hemos podido dar algunos elementos de la importancia que tienen estas legislaciones que se han puesto en vigor, la política que el país ha impulsado en el ámbito de la conservación, el mejoramiento o el manejo de los suelos en Cuba. Responsabilidad muy importante la tiene el Ministerio de Agricultura, la dirección que usted dirige dentro de ese ministerio. ¿Cómo implementar entonces estas políticas? ¿Hacia dónde dirigir las miradas? ¿Cuáles son los retos más importantes? Bueno, Randy, yo creo que...